Música Bienvenidos a esta sesión, protección del arte rojestre. En esta sesión analizaremos las diferentes interrogantes, las cuales nos verán acerca de las diferentes leyes que actualmente rigen la protección de las pinturas rupestres. Investigas en tu comunidad, existen leyes o instituciones que preserven las pinturas rupestres en su hábitat natural. Crea a tu criterio tu propia ley para proteger las áreas donde se sitúen los espacios con arte rupestre. Para la actividad 1, te comento. La UNESCO es una institución internacional que se encarga de la protección de la ciencia y la cultura y a ella se puede acudir para realizar cualquier registro sobre el arte rupestre. Como parte de esta actividad, investiga cómo intervienen las instituciones responsables del registro y protección del arte rupestre en tu país. Comparte tu respuesta en el foro de discusión. Para la actividad 2, la UNESCO, COMOS, ICOM, nos plantean varias leyes sobre la protección del arte rupestre. De acuerdo a la investigación que realizaste, crea tu propia ley o modifica una de las que ya existe para que con tu ayuda logres proteger nuestra cultura. Envía al módulo de tareas un documento en Word que contenga una portada con el nombre de tu escuela, tu nombre completo, la nacionalidad, el nombre de la tarea y una cuartilla incluyendo tres aspectos. Primero, la investigación de las instituciones nacionales. Como siguiente punto, la investigación de instituciones locales. Y como tercer punto, por lo menos tres propuestas de mejora a las leyes del cuidado del arte rupestre. El documento enviado será propuesta para realizar una evaluación de pares. Para la evaluación de pares, que realizarás a dos compañeros de este curso, se te pide que en base a las rúbricas señaladas en el material de apoyo, realices la evaluación y comentarios para la mejora del trabajo enfocados a la propuesta de mejorar las leyes en la preservación del arte rupestre. Te recomendamos lo siguiente. Participa en los foros de discusión y recuerda basarte en las rúbricas que se te proporcionan para que realices tu evaluación de pares, la cual encontrarás en el material de apoyo. Investigas en tu país de origen, que institución es la responsable de crear las leyes para la protección de las pinturas rupestres. Consulta el material de apoyo que te servirá para realizar mejor tus actividades.